Abrimos nuestro yo como va con un invitado de lujo, Óscar de Marcos. ¿Qué tal, Arrachaldeón? Hola, Arrachaldeón. Bueno, me imagino que sois conscientes del momento histórico que estáis viviendo. Es que repasan los datos y es uno de los mejores momentos de toda la historia del Athletic. Se dice pronto, ¿eh? Sí, a ver, al final los datos están ahí. Encima ahora cada vez se recopilan más datos para saber en qué estado estás. Todo se compara, pero es verdad que lo que acaba valiendo es cómo acabas al final de temporada. Sí que es cierto que ahora mismo estamos en muy buen momento, en buena dinámica, en muy buena posición. Y bueno, intentaremos alargarlo lo máximo posible. Hay que ser realistas y es verdad que estamos en un buen momento. Pero al final hay bastantes jornadas y ojalá podamos acabar en esta misma dinámica. 14 partidos sin perder. Me imagino que algo se comenta en el vestuario. Hay futbolistas supersticiosos, otros no. Pero cada uno, el que tiene sus manías, me imagino que con esta racha, tratará de cuidarlas todas con mismo. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, lo bueno que te puedo decir es que tampoco en el vestuario se está hablando mucho. Es como que el equipo está yendo paso a paso. Cada partido vamos con la idea de ganarlo. Se está dando y estamos intentando estirar esta racha lo máximo posible. Ahora mismo nos vienen partidos complicados, lo sabemos, esto no va a parar. Y bueno, vamos poco a poco con la idea de seguir mejorando esta racha tan buena. ¿Tú eres de manías en el vestuario o ves muchas manías ahí dentro antes de cada partido por la racha y eso? Pues no soy, pero sí que cuando algo está yendo bien intento modificar lo menos posible de un partido para otro para seguir yendo con la misma dinámica tanto en partidos como en mi dinámica personal. Esta buena racha la habéis ganado, pero ¿qué culpa tiene Ernesto Valverde en el banquillo? Bueno, pues creo que el entrenador siempre tiene mucha culpa. Para lo bueno y para lo malo, se dice, ¿no? Sí, se suele decir para eso, pero sí que es verdad que cuando se juntan tantas cosas para que tantos jugadores estén en tan buena dinámica suele ser mucha culpa del entrenador. Lo veo así y hay que darle ese valor. Con respecto a la temporada pasada, si nos fijamos en piezas, en llegadas, Ruiz de Galarreta, ¿no? Es el que ha cambiado un poquito. Es el único que se ha sumado al puzzle. Sí, 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 hombre. A ver, me gustaría hablar más de Ruiz de Galarreta cuando acabe toda la temporada, pero es una realidad. Es el jugador que se ha incorporado y que ha cambiado mucho el estado de forma de los jugadores que le rodean, pues bueno, porque abarca mucho campo, porque ayuda a todo el equipo, no solo a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo y es una evidencia. Y luego lo que crecen los jóvenes, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero de un año a otro maduran. Te hablo de Nico Williams, te hablo de Sunset, jugadores que son diferenciales al final. Sí, hombre, es una progresión natural dentro de su nivel. O sea, ya traían un nivel muy alto y cada año, pues bueno, siguen mejorando, siguen ayudando al equipo. Y, lógicamente, son jugadores muy importantes para nosotros. No solo ellos, también Vivian, también las nuevas incorporaciones o irrupciones que están haciendo Unai Gómez, pues viene Jaure, Veña Prados. Son muchos los jugadores que están apareciendo, que lo están haciendo muy bien. Paredes, no me quiero dejar a ninguno, pero bueno, son muchos. No, y los jóvenes, que son al final los refuerzos de cada año de este equipo, tú eres uno de los veteranos, uno de los capitanes y de los que te toca comerles un poquito la oreja, ¿no? En el buen sentido de llevarles por el buen camino. Siempre lo has hecho. Bueno, yo creo que más que comer la oreja, ellos mismos se van dando cuenta de dónde están, les gusta dónde están. Y yo creo que conseguir situaciones como la que estamos viviendo ahora en el Athletic son situaciones muy bonitas, idóneas, que todo el mundo quiere vivirlas, que todo el mundo las disfruta. Ven el disfrute de los aficionados y, bueno, eso contagia. Al final, si eres del Athletic, pues bueno, siempre es mucho más valioso conseguir este tipo de cosas aquí. Hay muchos nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, lo venía de Prados, que el otro día jugó, que cada vez que ha salido de titular lo ha hecho francamente bien. Un chaval que viene abajo, con la cabeza parece que muy bien amueblada. Es un poco el ejemplo de lo que se busca en Lezama, ¿no? Sí, hombre, también es complicado. Al final también pasas años en los que hay que tener paciencia, que quizás no sale todo como nos gustaría, o los jóvenes hay que esperar más tiempo y hay otras veces que, bueno, que los jóvenes dan un paso adelante de un año para otro. Luego, es verdad que hay que intentar que tengan esa continuidad, que también es complicado, pero, bueno, parece que ahora mismo estamos en un buen momento en el que los jóvenes dan un paso adelante, tienen una continuidad importante y, oye, eso es muy bueno para todos nosotros. Venía a Selay Prados, es el apodo de la emoción del bacalao, pero creo que en el vestuario le llamáis de otra manera, ¿no? Bueno, al final, a todo el mundo enseguida se la apoda. Es verdad que… Peñad palos, le decís. Bueno, cada uno le dice alguna cosa, así que es verdad que abarca campo y, bueno, eso también conlleva de vez en cuando repartir un poco. Muchos nombres propios, pendientes de la Copa, mañana el sorteo, habéis superado 20 eliminatorias a partido único de forma consecutiva desde que se instauró este modelo en el año 19. Es algo increíble, no haber fallado ni un solo día. Luego, semifinales es otra cosa, las finales ya sabemos, pero el no fallar un solo día a partido único, dice mucho de vosotros. Sí, es algo muy complicado. Al final, también en esos partidos ha habido muchos rivales de mucha entidad y hemos conseguido pasar. Pero, bueno, en algún momento se acabará esa racha y, bueno, no es ni que pensemos en ella ni no pensemos. Ahora mismo es verdad que nos vemos fuertes en cada eliminatoria, nos gusta mucho esta competición y, bueno, pues se demuestra en los resultados. Os lo tomáis muy en serio todos los partidos, da igual la entidad del rival, como para no, con Ernesto Valverde, que la Copa ya le marcó en su día aquella eliminación y lo tiene marcado a fuego. Me imagino que si en sala de prensa reincide sobre la importancia de cada partido y cada rival, en el vestuario igual, ¿no? Sí. Como para relajaros. Bueno, yo creo que ya cuando llevas tiempo en el fútbol, ya sabes que aquí cada partido es importante. Al final, vivimos muchísimo del presente. Por supuesto que lo que venimos haciendo está muy bien, pero si coges una dinámica mala todo cambia enseguida y él lo sabe. Por eso le da mucha importancia a cada partido, porque al final es verdad que en Copa te quedas fuera y de hacer una buena temporada puede pasar a ser más regular. Así es esto del fútbol y así lo vivimos nosotros. Mañana es sorteo de Copa. ¿A quién te pides? Bueno, a mí sí. Me gustaría que fuese en casa. Al final todos los rivales ya son muy complicados y nosotros en casa siempre nos vemos más fuertes y si tendría que pedir algo, pediría que fuese en sábado. Venimos de tres derbis consecutivos. EIVA, Real Sociedad, Zalabés. Oye, ahí está la Real en el bombo. No sé si sería mucho otro derbi consecutivo por todo lo que implica jugar este tipo de partidos, pero preparados para todo. Real Madrid, Real Sociedad. Real Madrid tiene que pasar todavía. Pero que os da igual el rival en Samames. Sí, hombre. A ver, se puede dar cualquier rival y ahora mismo ya te digo que los rivales que quedan son muy complicados. Cualquiera que te toque va a ser difícil. Por eso digo en Samames, porque ahora mismo ya los que te pueden tocar son jugadores que están de la mitad de tabla para arriba, prácticamente todos o cinco de ellos. Y bueno, pues al final te puede tocar un buen sorteo, ¿no? Pero en Samames siempre mejora la cosa. El Athletic siempre ha estado por encima en esa rivalidad con la Real y con todos los equipos vascos en general. Ahí está el historial. Pero es verdad que en los últimos años la Real está haciendo muy bien las cosas. Estaba yendo recurrentemente a Europa. El Athletic lleva seis años sin entrar. Parece que está volviendo a girar eso, ¿no? Le sacáis nueve puntos en liga. Parece que recuperáis un poco vuestra hegemonía. Bueno, ahora mismo en la tabla clasificatoria sí, pero es verdad que en los últimos años la Real ha estado muy bien, ha hecho las cosas muy bien y ha estado en Europa. Nosotros nos centramos en lo que es el Athletic, no en lo que hace el resto de equipos. Nosotros llevamos seis años sin entrar, tenemos muchas ganas de entrar y la paciencia que se necesita también en el Athletic muchas veces para conseguir esos resultados. Lo mismo que hemos hablado de los jugadores, a veces de los resultados también pasa. Hay dinámicas en las que cuesta darle la vuelta. Este año parece que va muy bien la cosa. Intentaremos que siga así y poder entrar en Europa por darles esas alegrías a los aficionados que siempre gusta, que siempre gusta viajar y vivir noches bonitas, que las de entre semana también a todo el mundo nos gustan. A nosotros los oyentes nos lanzan muchas preguntas en el programa, en nuestro WhatsApp, y muchas veces nos dicen, ¿qué preferís, ganar la Copa o entrar en Champions? Te lo traslado. Bueno, hombre, a mí ganar la Copa y poder sacarla a la barra sería algo que siempre hemos visto, que nos gustaría vivir a los de nuestra generación. Lo hemos visto en mil fotos y poder vivirlo desde dentro yo no tendría ninguna duda. Yo tampoco, pero bueno, yo lo digo porque estáis ahí luchando por la Champions y es un caramelo goloso, ¿no? La Champions, aparte del dinero que genera, el volver a oír la musiquita de Liga de Campeones sería... Hombre, a ver, por supuesto que jugar la Champions es algo que es espectacular. Por suerte lo vivimos hace unos años y, pues lógicamente, está en algo de conseguir muy importante y que lo valoramos muchísimo, pero ganar un título, pues, hombre, con todos los respetos no se ganan todos los días ni se pelea todos los días hasta el último partido. Es complicado y se está viendo que es complicado. Hemos llegado a no sé cuántas finales, no lo hemos conseguido. Ganar un título de Copa y, bueno, pues ojalá se pueda dar, pero es muy difícil. Ayer Dubicas le empataba vía libre como Pichichi en Copa, pero ¿cómo está el Búfalo, eh? Sí, 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 la verdad que está muy bien. Nosotros nos beneficiamos de ello y es importante que, lo que te he dicho antes, que todos los jugadores estén en buen momento, que cada vez que sale uno de un rendimiento muy alto, hombre, ayuda a que el equipo esté en la situación que esté, tanto en Liga como en Copa. Que no celebre los bacalaos, pero que siga marcando de dos en dos, por ejemplo. Sí, sí, bueno, a ver, celebra su manera. Él es muy prudente para muchas cosas y a veces le cuesta expresar sus sentimientos como quizás lo expresaríamos la mayor parte de los del equipo, pero por dentro se le ve contento y, bueno, eso es importante para nosotros. Hablamos de la gran temporada que estáis haciendo, cerca de volver a Europa, aunque todavía quedan 18 jornadas. Lo que pase a final de temporada en cuanto a Europa, estar clasificado para Europa, para Champions incluso, va a influir en tu decisión de seguido, ¿no? Bueno, todo influye en una decisión así. Al final tengo que, pues como llevo haciendo estos años, tengo que valorar cómo me encuentro yo a final de temporada. Luego no solo por mi parte, sino también hay que hablar con el club. Y luego, pues lógicamente, como esté el equipo, son tres circunstancias que son importantes para mí y, bueno, habrá que esperar. Y súper contento de poder tomar la decisión más adelante, de ir disfrutando de lo que va de temporada. O sea, dejas la puerta abierta, ¿no? Porque el año pasado hubo muchas dudas, acabaste renovando, pero no dijiste, este va a ser el último curso. ¿No lo pensaste? Bueno, no lo digo muy en alto porque luego siempre puede pasar cualquier cosa y no quiero retroceder o decir una cosa que luego no sea. Entonces, pues bueno, cuando lo digo, lo digo o lo voy a decir al 100% de certeza y por eso, pues bueno, ir viendo e ir disfrutando de la temporada. Lo que está claro es que estás jugando, estás aportando al equipo y es lo que siempre nos has dicho, ¿no? Tú quieres estar aquí mientras aportes, no acabar, digamos, sin jugar y pensando que no estás dando al equipo. Sí, es verdad que ahora mismo pues sí que estoy jugando mucho, cuando juego me encuentro bien y lo estoy disfrutando y, bueno, es algo que ayuda dentro de las tres cosas que te he dicho, dentro de mi decisión, pues sí que ayuda. La decisión la tomas en casa, tendrás que hablar, me imagino. Y no sé, ¿en quién más te apoyas? ¿A quién pides consejo? Bueno, a mucha gente. Al final es una decisión que llevo toda mi vida jugando a fútbol y no es una decisión sencilla en ese aspecto. Va a cambiar mi vida radicalmente. Es como, pues bueno, morir en una parte de mi vida, que es la vida futbolística. Entonces, pues bueno, aparte de lo más importante es lo de casa, mi mujer, mi familia y luego, pues con excompañeros hablo mucho porque al final han vivido esa situación y, bueno, son apoyos importantes, por supuesto, con compañeros, pero al final lo ven un poco desde mi perspectiva, que es la de estar jugando ahora. Hay excompañeros que ya han vivido las dos partes y son referencias para mí y, bueno, les pido consejo. Bueno, pues a ver qué pasa cuando acabe la temporada. Espero que haya clasificación europea y eso te permita, bueno, pues tener ese pequeño aliciente, ¿no? Porque cuando renovaste la temporada pasada muchos teníamos la intuición de decir uy, me parece que esta es la última de Oscar, pero estáis tan bien y estáis tan cerca de Europa que a lo mejor te hace clic. Bueno, iremos viendo, poco a poco. Bueno, hay mucha gente que acaba contrato. Uno es Iker Muniain, que lleva también 15 temporadas en el primer equipo. No está jugando demasiado. ¿Cómo ves el papel del capitán? Porque evidentemente no es fácil para él. Sí, pues es verdad que no está jugando lo que a él le gustaría o lo que le gustaría a cualquier jugador, pero la verdad que está siendo un ejemplo para todo el vestuario, como lo está llevando, como está comportando, como es el primero que suma en cada partido, en cada eliminatoria. Creo que está siendo un ejemplo de lo que es un capitán y, bueno, para mí es una persona súper importante en el vestuario. Ha sido mi compañero durante 15 años, siempre alado en el vestuario y, bueno, pues es alguien muy importante para mí. Ya sabe que el apoyo por mi parte es incondicional y, bueno, pues veremos a ver qué situación se le da a él o qué situación toma. Y, bueno, yo solo quiero que él esté feliz. Porque evidentemente van pasando los años, tú estás ahí, que se renuevas, que no. Es difícil, ¿no? Estar preparado para cuando llega ese momento, toda la vida jugando a fútbol y mentalmente también hay que prepararse, ¿no? Hay que saber que un día esto se acaba y que hay que hacer otra cosa. Sí, sí, eso es. Bueno, al final son etapas de la vida, nos tienen que ir llegando, pues ya llevamos 15 temporadas aquí y, bueno, tiene que acabar en algún momento, habrá que vivir otro tipo de vida, habrá que ir viendo y, bueno, cada uno tiene sus inquietudes y tendrá que ir decidiendo, pues, por dónde va tirando. Miras las estadísticas, los números, digo, porque si renuevas, seguramente pases a Chechu Rojo y te coloques tercero en el ranking histórico. Bueno, sí, sí. Al final, ya cuando te vas metiendo ahí, más que mirarlo, pues te va llegando. Justo en este año, tres compañeros con los que había jugado estaban por ahí y, pues, vas viendo que vas subiendo en el ranking y, más o menos, ya como no quedan muchos, pues sí que lo tienes controlado. No es algo que me... no es algo que entre en mis variables para decidir si continuo o no el subir en el ranking. Por supuesto que sé dónde estoy, pero, bueno, ya llegar hasta aquí para mí es un orgullo inmenso. De futuro, de momento, no te planteas nada, ¿no? Porque todavía queda. No, no, no. De momento, soy futbolista y lo que me gusta es centrarme en esto y disfrutarlo. De comentarista, por ejemplo. Hay muchos jugadores que les gusta ver mucho fútbol y se colocan ahí de comentaristas. Sí, sí, hombre. A mí me gusta ver mucho fútbol, pero a día de hoy, pues, no es algo que... O sea, en mi futuro no me veo de comentarista. Luego, nunca se sabe y habrá que ir viendo, pero a día de hoy no me veo. Es que de entrenador quema mucho, ¿eh? Mira a excompañeros, quema. Sí, 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 hombre. De entrenador me gustaría no acabar siéndolo, pero sí que es algo que me gusta y no sabe si puedes ir cayendo. Me gustaría que hubiese algo que me llenase como para no tener que caer de entrenador, porque sí que es cierto que tengo la sensación de que ser entrenador es duro, es... Muchas veces estás solo. Cuando pierdes parece que... Pues bueno, los jugadores parece que nos repartimos todo un poco más, pero el entrenador es una figura que siempre se le ve más solitaria, que va un poco más hacia él ese tipo de derrotas y, bueno, no sé, me da la sensación de que se sufre mucho y me gustaría no caer ahí. Hay que mirar el próximo partido a Valencia. Vienes de jugar en Copa, pero es cierto que Íñigo Lecue está jugando más en los últimos encuentros. No sé si apunta o no a titular. Ahí tenéis una bonita pelea, pero lo que está claro es que Íñigo ahora mismo está a un gran nivel, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. A ver, la verdad que no tengo ni idea de lo que decidirá el míster, pero vamos, ahora mismo. Ahora mismo Lecue está espectacular. Creo que está en el mejor nivel que yo le he visto y, aparte, durante ya prácticamente toda la temporada está siendo muy regular. Yuri está a mucho nivel y entonces creo que lo que decida está bien para el equipo. Al final, que estemos en buen momento todos ayuda a que el equipo esté mejor. No sé si ayuda a la decisión del míster, pero a que el equipo esté mejor, sí. Y eso es lo importante. Al final lo importante es el equipo y nada más. Esta temporada has metido un bacalao y fue precisamente contra el Valencia. Oye, a repetir. Bueno, ojalá. Al final lo importante es ayudar al equipo. A veces, pues bueno, si haces gol, que no es lo habitual en mí, pero bueno, pues otras veces intentando estar bien en el campo y eso es lo importante. El Atleti que quiere seguir ahí en esa tercera plaza, que quiere aspirar a la Liga de Campeones y, no sé, de los que están por delante, ¿crees que Girona puede caer? ¿Ves al Barça mal? ¿Al Atlético de Madrid cómo le ves? Bueno, nosotros creo que tenemos que pensar en no caer nosotros. O sea, más que lo demás, tú tienes que ir a hacer tus puntos y luego con los puntos que has conseguido, pues oye, si el resto ha estado muy bien y está por encima, pues oye, habrán hecho un temporadón. Al final, el Girona a principio de temporada creía que podía estar ahí y está por méritos propios y por méritos propios llega a 85 puntos, pues oye, es que tiene que estar en esa posición en la que acabe, vaya. Pero nosotros igual, nosotros tenemos que seguir en esta dinámica, intentar sumar el mayor de puntos posibles y luego veremos en qué posición hemos acabado. Os juega Iñaki Williams con Gana, el otro día fue el suplente, no sé si, me imagino, ¿no?, que os whatsappéis con él o habláis en algún momento, se le ha puesto complicado el asunto. Hay mucha gente que le desea que le vaya muy bien a Iñaki Williams, pero a la vez dice, bueno, si eliminan a Gana, vendrá pronto. Bueno, veremos lo que pasa. Al final, nosotros queremos que le vaya bien a Willy, en este caso también lo bueno para Willy es que le vaya bien a Gana y veremos hoy qué hace, tiene un partido complicado contra Egipto y a ver qué tal. Lógicamente, si hoy no ganan, se pone muy complicado, aunque sí que es cierto que varios terceros se meten, entonces veremos hasta el final y también, si vuelve antes de lo previsto, no te voy a negar que a nosotros nos va a beneficiar como equipo. Volvemos a nuestro yo cómo va con Óscar de Marcos, al que vamos a despedir enseguida, pero tenemos que lanzarle un pequeño test. Venga, vamos con él. Último partido, ¿qué has visto? ¿De espectador o por la tele? De los que juegas no vale. No, es justo, ayer vi el Osasuna Real Sociedad. ¿Qué te pareció la expulsión? Digo, porque era un test rápido, pero yo también lo vi y hay polémica. Bueno, es verdad que una vez que pitas el penalti, prácticamente estaba claro que al ser agarrón que le podías pulsar. El Valencia también cayó eliminado con el Celta, no sé si les puede pesar o no, no hubo prórroga, que era lo que seguramente queríais, pero solo les queda la liga también, por otro lado, ¿no? Sí, 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 pero bueno, sí que es cierto que después de una derrota siempre tienes un poco más de inseguridad y esperemos aprovecharnos de ello. Bueno, sigo con el test, que me lío. ¿En qué jugador de fútbol te reencarnarías? ¿Me reencarnaría? Ahora mismo, siendo lateral derecho, Cafú. Cafú, no está mal. ¿Y de no haber sido futbolista, qué hubiera sido? Aunque lo tiene cogido Lekwe, que es Cafú Cuella. Ah, sí, vale, vale. Oye, podrías reencarnarte en Messi o en cualquier otro, pero está bien, Cafú. ¿Y de no haber sido futbolista, qué hubiera sido Óscar de Marcos? Bueno, no lo sé. Yo creo que hubiese tirado más por profesor o algo así, hubiese intentado. ¿Qué es más difícil, marcar a Messi o seguir a los críos en el parque? Hombre, a ver, más difícil es marcar a Messi, pero a veces el parque también es duro. Siendo de la guardia, recomiéndame un buen vino. ¿Un buen vino? Te voy a decir, venga, Villa Huercos, Javier San Pedro. Me lo apunto. ¿Habrá una gira de despedida de Orsay o vais a sacar algo nuevo? Bueno, nosotros, ahora mismo nuestro proyecto no es sacar ninguna canción nueva. Después de 15 años en el Athletic, has ejercido muchas veces de capitán, pero ser el primer capitán, ¿te queda ahí la espinita o no? No, no, nada. Creo que tenemos un pedazo de capitán y siempre he tenido capitanes buenísimos y yo ahí un poco a la sombra me encuentro más cómodo. ¿Qué darías por ganar la copa? Pues, daría mucho, ya no sé qué podría dar, pero sí que es cierto que es como la espina que tengo ahí clavada. ¿Tú también te tirarás si llega en la gavarra al agua, como dijo Unai Simón? Bueno, yo voy con Simón a donde haga falta. Óscar de Marcos, como siempre, un placer. Gracias por pasarte por nuestro Oye cómo va.